Miren para estos señores, llegué acá a ese Juanky y estaba cogiendo esta palomita, miren Lindísima que está la paloma, dime Juanky No, no, si se queda por aquí ya hasta ahora ya es captura, oíste No, esa tiene dueño No, está lindísima No, si hubiese venido 40 minutos antes, se hubiese echado un tope con una blanca Si Cuando ese, cuando ese le dio viaje y se llevaba a la paloma, la paloma está dura ¿Y esta paloma es muy lejos de aquí? Para allá, para donde vive Juanky ¿Por donde vive Juanky? Sí, por allá por las 6, por allá ¿Este es el cojo? Ya Una pichoncita ¿Esa paloma? ¿Si? ¿No? ¿Si? ¿No? No está en su casa ¿Y llevan rato topando, no? No, no, primera, es bueno, ellos toparon otra vez, pero primera, ahora primera vez que la tiran Yo la vi salir del techo tuyo o bajito por ahí, ¿no? Estaba tirando en tu techo La tiró pero salió rápido Salió rápido, ¿eh? Ahí, le salió el palomito y le salió el palomo ahí Agáchate, agáchate ahí que yo creo que va de cabeza No Ahí dio No, no, si aquí la pillo bien, aquí la pillo bien Mira el clase de cajón que da el animal ese Juanky No, cuídate de eso Esto es palomo todos ¿Y tú ves el lijo? ¿Si? Lo puse a robar hace 3 días El cajón que está dando Por primera vez lo separó de la de la colonia Dios Por esto es que yo ando con la cámara a todos los lados, señores Son las 7 y 22 de la noche Dile a lo que tú venías aquí que el loro ya se te quedó Yo vine a buscar el cargador y la batería ahí que no lo habías recogido Y dejando aquí el palomo venía enganchado atrás Y el palomo cogiendo una palomita hasta ahora, caballero Mira para esto se va la palomita, ¿sí? Y el palomo está en el cajón, ¿eh? Ahí salió Mira cablera, mira Ahí yo Esta es hora mala hacerle Si el palomo no le sale y la vira ahora ahí Se va en pira Es que ya hasta ahora no quiere ni volar hacerle Está oscuro, men Está oscuro La palomita se fue Se fue para su casa, ¿no? Para allá donde vive ella Se salvó hacerle Mira para esto, caballero A la hora que ha salido el palomo ese para allá buscar la paloma Está oscuro Son las siete y media ya De la noche Voy a parar aquí que estoy sin batería, Juan Deja a ver si vienen Si bien entran otra vez lo firman Aquí entró el palomito solo hay caballero Ya de noche ya Son casi las ocho de la noche ya Se salvó la vallita ahí en el último tren Se salvó la vallita ahí en el último tren ¡Gracias!